Las motos siguen siendo los vehículos más propensos al hurto por encima de los carros. Según el mayor Jair Morales, jefe de la seccional de investigación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, el robo con arma de fuego y el alado son dos de las modalidades más usadas por los delincuentes. El hurto a vehículos en la ciudad de Medellín tiene dos grandes componentes, ya sea vehículos o motocicletas. Uno de ellos es el alado. El alado ocurre cuando el usuario deja su vehículo, automotor, motocicleta, parqueado en algún sitio que no tiene ninguna vigilancia. Normalmente cuando ello ocurre y durante bastantes horas, delincuentes que se encuentran al acecho verificando qué vehículo o qué motocicleta se pueden llevar con diferentes técnicas, con llaves maestras, con la irrupción o violación de las cerraduras que hacen parte del componente de seguridad de un vehículo, terminan violentándolos para de una manera violenta prenderlos y llevárselos, digamos, lo del control de su propietario. Hay otra gran modalidad que es el atraco que en porcentaje ocurre con menor frecuencia que la primera que mencioné, que es el alado, y tiene que ver básicamente con la capacidad que tienen estos delincuentes de intimidar a un usuario de un automotor o de una motocicleta con armas de fuego para despojarlo, ya sea de su vehículo o de su motocicleta. Esta actividad, digamos, lo que ya más violenta, más de frente, debe incluir un componente logístico por parte de los delincuentes, el uso de motocicletas, el uso de dos o más personas para poder realizar esta actividad criminal. Gracias al trabajo de las autoridades se han disminuido las cifras de hurto a vehículos en la ciudad. Sin embargo, el llamado siempre será al autocuidado. Tenemos una disminución sustancial del hurto de automotores en Medellín y su área metropolitana. Tenemos una disminución del 42% representado en 23 vehículos menos que se han dejado de robar gracias precisamente a las actividades de prevención y contención que realiza la Policía Nacional. Para este año 2021 se han hurtado un total de 337 automotores que, como les digo, muchos de ellos ya han sido recuperados, estructuras delincuenciales dedicadas a esta clase de hurtos han sido desarticuladas en compañía de la Fiscalía General de la Nación. Estas son algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles para evitar ser víctima de un hurto. No deje su vehículo o motocicleta estacionado en la vía pública, ni al cuidado de desconocidos. Contribuya con la cultura del parqueo seguro. Por ningún motivo, deje las llaves de su automotor en parqueaderos, lavaderos o estaciones de servicio. Pueden duplicarlas para hurtar el carro posteriormente. Instale seguros mecánicos y electrónicos que permitan el bloqueo de la dirección, pedales, barra de cambios y encendido del motor. Transite por vías concurridas y evite conducir sin compañía en horas de la noche. Mantenga aseguradas las puertas y cerradas las ventanas de su vehículo. En accidentes de tránsito, no descienda inmediatamente del vehículo. Verifique si la situación es real. Puede ser una colisión simulada. Nunca recoja a personas extrañas. Pueden ganar su confianza suministrándole comestibles o bebidas contaminadas con sustancias tóxicas. Antes de ingresar a su vehículo o subirse a su motocicleta, asegúrese de que no haya personas o carros sospechosos alrededor. Se abstengan de dejar el vehículo o la motocicleta abandonada por largos periodos de tiempo en calles, en parajes no controlados, que no estén en un parqueadero público, que no estén bajo su control, por lo menos visual, en nuestras calles. Básicamente, si nosotros hacemos uso de los parqueaderos, hacemos uso de estas bahías que están vigiladas para dejar nuestro vehículo por el tiempo nada más suficiente fuera de nuestro control. En Colombia, según las autoridades, el 75% de los carros robados son desmantelados y terminan en el mercado ilegal de autopartes. Por este motivo, además de comprar autopartes en lugares no autorizados para no fomentar el mercado negro, es importante grabar las piezas del vehículo para dificultar su comercialización. El grabado de autopartes llevará su número de placa o serie vehicular, lo cual es imborrable y facilita la ubicación del dueño. Colóquele un dispositivo de alarma a su vehículo. Haga uso de estas técnicas de marcación, colocarle las placas de su vehículo, de su motocicleta, a las diferentes partes del automotor que son dentro del mercado criminal las que más se comercializan en ese mercado subterráneo de partes hurtadas. Una recomendación especial, tenga la alarma de su vehículo aparte de la llave de su vehículo, sobre todo si usted va a ser víctima de un atraco, tener ambas situaciones, llámese la llave y el control de la alarma, en lugares diferentes, no pegadas ambas, sino llamémoslo así en bolsillos diferentes, en lugares diferentes, le va a dificultar la actividad al atracador. Hay otras medidas de seguridad que tienen que ver, obviamente, con la posibilidad de tener ya dispositivos más avanzados de rastreo GPS que, en el evento en el que ocurra un delito, llámese alado o mediante atraco, le va a ayudar a las autoridades encargadas de la recuperación del vehículo a poder hallarlo de manera más efectiva.